El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumple una vez más su palabra con la inauguración del nuevo aeropuerto internacional de Tulum, cuya construcción inició en junio del año 2022 y será controlada por la empresa Olmeca Maya Mexica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de la primera de una serie de obras públicas que el mandatario inaugurará a lo largo de este mes y que forma parte del Corredor del Tren Maya. A la ceremonia de inauguración acudieron los gobernadores afines a la Cuarta Transformación y funcionarios del gobierno federal, así como también los representantes del cuerpo diplomático como los embajadores de Cuba, Estados Unidos, Portugal y Francia. El aeropuerto internacional de Tulum se erige sobre un predio de 1.200 hectáreas de terreno en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y tendrá la capacidad para atender a 5.5 millones de pasajeros anuales. Cuenta con una pista de aterrizaje de 3.700 metros de longitud, hecha con concreto hidráulico, la cual es la más grande de la península de Yucatán. Apunta que con ello pasará a ser el aeropuerto más grande de la península y contará con una base aérea militar polivalente que fortalecerá la seguridad del espacio aéreo nacional. Y fue así el emotivo momento que se vivió con la inauguración de este nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Esta es otra obra emblemática y terminada del presidente sin un solo peso de deuda. Llevarán a cabo la firma del acta de entrega y recepción de las instalaciones, del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. El presidente de México, en compañía de su distinguida esposa, llevarán a cabo la develación de la placa de entrega de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Texto contenido en la placa. Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. El gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, hace entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Proyecto que representa el esfuerzo y profesionalismo de los ingenieros militares y del trabajo conjunto del pueblo de México y las instituciones del país, el cual se materializó gracias a la incansable labor de los trabajadores de la construcción, técnicos, empresas y proveedores nacionales y extranjeros. Tulum, Quintana Roo, a primero de diciembre del 2023. Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, hará entrega de una memoria gráfica de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. ¡Gracias! 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 Porque, respetuoso de sus derechos, el general Vallejo es también estricto y todos tenían que cumplir con su responsabilidad. Si no, no se construye este aeropuerto en un año, cinco meses, que es una hazaña más de la ingeniería. Felicidades a los ingenieros militares. A todos los trabajadores de la Secretaría de la Defensa. A los oficiales altos mandos de las Fuerzas Armadas. Gracias también, desde luego, a las empresas constructoras que trabajaron en esta obra y que siguen trabajando, ayudándonos en otras obras. Gracias a las autoridades ejidales comunales, este terreno pertenece al ejido del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Están en los límites del municipio de Carrillo Puerto con Tulum. Se portaron los ejidatarios al 100. Porque, lo explicó el general Vallejo, no es fácil conseguir un área compacta de dos mil hectáreas. En una zona donde hay ríos subterráneos, cenotes, se exploraron seis terrenos hasta que se llegó a este. Y se logró el acuerdo. Aquí están los de la Secretaría de Reforma Agraria. También, nuestro reconocimiento a quienes nos ayudaron a adquirir este terreno. Hablaron con los campesinos ejidatarios y se llegó a un buen acuerdo. Gracias también los presidentes municipales de Tulum, que nos ayudó mucho. El presidente municipal está aquí con nosotros. Está también la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. Gracias a la gobernadora, Mara Lezama. Y gracias a quienes nos acompañan. Miren, está aquí el embajador de Portugal, Manuel Carvalho. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. El embajador de Cuba, Marco Rodríguez. A todas, a todos, mi felicitación y mi agradecimiento. Gracias, muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.